Está bien, vamos a arrancar con la 5 de laucha del día lunes. Varias noticias, varias cositas que pasaron en el fin. Algunas compartieron en el grupo, llegaron, te llegó esta imagen, te llegó este video, ¿lo viste? ¿No lo viste? Es viral, ¿cómo no lo vas a ver? Pero acá no lo podemos pasar. Bueno, vamos a la primera noticia del día. Y sí, teníamos que hablar de esto. Tenía la duda, y la hice pública acá, de si esta noticia iba para el polideportivo o si iba para la 5 de laucha. No, no, no. Y claramente fue para la 5 de laucha. Porque una señorita salió a mostrar un cartel en el Tour de France. ¿Qué decía el cartel? Y produjo lo que estamos viendo ahí en escena, que son miles, no uno, miles de ciclistas. No, miles no, decenas. Me gusta decir, hay que exagerar, Connie, siempre. Una decena, digamos, ponele... Cientos de miles de ciclistas de Tour de France. No, 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 decenas, decenas. Decenas, decenas. Bueno, una espectadora quiso sacarse una foto y provocó la caída de casi todos los ciclistas. El hecho ocurrió en el Tour de France, como bien decía, cuando una mujer se metió en la pista de los competidores. Hay varios videos que se viralizaron con las redes. Una irresponsable y una egoísta. Y una batidosa. Sí, todo eso junto. ¿Idiota vale decir o es mucho? No, está bien. Bien, perfecto. ¡Aleos, pío mí! Ahí está el cartel, que nadie sabía. Martín recién me decía, pero nunca vi la foto de la señorita con el cartel. Bueno, ahí está. Primero un cartel muy grande. Primero. Después, ¿podés hacerlo desde el césped? ¿Por qué tenés que subirte a la pista asfáltica, a la ruta por donde van los ciclistas? Hacelo al costado. ¿Tiene un palo de... No, ¿qué tiene? ¿Se hizo una selfie? ¿Qué onda? Quería hacerse una selfie. Ese era el objetivo. Pero nunca. La selfie se transformó en el momento más accidentable del Tour de France, de la carrera. Ahora, ¿vos lo ves a esto en Argentina? Y si, ¿qué querés? Somos argentinos. ¿Sabés qué me hace acordar de esta noticia? ¿Se acuerdan que en un momento medio que se volvió moda o viral, hablar de, uy, se quiso sacar una selfie y le pasó tal cosa. Y se murió. Claro, se murió, se golpeó, se cayó. Bueno, volvieron. A mí, pues, primero un acto de irresponsabilidad a la chica. La estupidez humana es ilimitada. Bien. Ahí ella, evidentemente, entendió que era más importante su foto que el propio Tour. Porque es eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué importa acá? Mis redes. Mis redes. No, no, mis redes. Pero además, ahí te das cuenta que le puso el cartel adelante a un ciclista. Estaban a solo 45 kilómetros de llegar a la meta y la espectadora quiso sacarse la foto. Pero mirá cómo le puso el cartel adelante. 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 O sea, el tipo... Correte. Si la esquiva, la esquiva choca al otro. Y así pasó. Bueno, así sucedió. ¿La cuestión? Ahora, esto, claro. Hay que pisarla. Ahí la pisarás. Yo la sacaría con la mano. Correte. Se te atraviesa un pelo. No, pero no iba tan rápido. Si no hubiese sido una tragedia, la verdad. Iban en subida, Martín. Porque si eso ocurría en bajada y a una velocidad excesiva, había muertos. Me imagino que tendrá algún tipo de cargo de responsabilidad civil, ¿no? Sí, seguro. De conciencia seguro debe tenerla. No. Pabota. Viste que yo decía miles y vos me decías, no seas exagerado. Tumbó al 95% del pelotón que corre la carrera. O sea, en efectividad bastante bien la chica. Voy a tumbar a todos. 95% se llevó puesto por un cartel y por una selfie. La verdad. No, increíble. Idiot. Idiot sería el título. Vamos con la segunda. Idioté. Sí, la segunda noticia. Idioté. Ale, idioté. Por favor, es del día. ¿Qué pasa? No me asustes. Esta me alegró el fin de semana. No, pará, pará. Vuelve a los Arturos. Estamos viendo a Tinelli y a los Arturos. Estamos viendo a Marcelo Tinelli y a los Arturos. Muchos rumores en estas horas del levantamiento de Tinelli en próximas horas. Sí, sí, sí. Yo como tirás noticias. Bueno, eso, perdóname. Eso va en concordancia con lo que en algún momento Pergolini dijo que ya no tenía sentido hacer CQC. Claro. Porque la gente ya con un meme o un tuit ya está recontra informada. Se hicieron ironía sobre todo. Yo te digo, Martín. Está bien, pero un programa como el de Marcelo Tinelli también es obsoleto. No, es obsoleto por cómo lo hace él. Es obsoleto por cómo lo hace él. Porque, de verdad, yo ayer miré la voz un rato. Me emocioné, me divertí, me entretuve. ¿La posicioné en China? Y la verdad, para... Pero ¿qué tiene más que ver con lo que se está usando ahora que la video reacción? Este muchacho nos subestima y cree que la gente quiere seguir consumiendo basura. Y la verdad es que la gente le está demostrando que prefiere divertirse con un reality donde cocinan, donde adquieren algún tipo de conocimiento o de juega un poco con las emociones. La gente quiere entretenerse. Y evidentemente Tinelli no te tiene más a nadie. Pero bueno... ¿Pero el oso Arturo qué? Que poco tacto el canal también, ¿no? Sí, también. Pero, bueno, no sé. Habrá cosas en el medio. Yo le traigo una historia un poco más entretenida. Detrás del oso Arturo estaba un señor llamado Javier Alarvez. ¿Sabían eso? No. Bueno. Esta noticia... Esto es como lo de Emilio Jatón con el... Claro. Con Tincho Carpichos. Con Tincho Carpichos, exactamente. Con los mitos urbanos. Pero el título de la noticia me encantó. Escucha esto. Vive en Miami, vende dulce de leche y trabaja en telecomunicaciones. ¿Cómo es la vida del oso Arturo fuera del programa de Marcelo Tinelli? Lo voy a decir de nuevo. Vive en Miami, vende dulce de leche y trabaja en telecomunicaciones. Es un gran título de noticia. Javier Alarvez está lejos de la cámara. ¿Te imaginas al oso Arturo vendiendo dulce de leche en maravilla? Era maravilloso. Ahora vive en Miami, está instalado desde el 2005 junto a su familia y trabaja en el área de marketing de una empresa de telecomunicaciones. Además, para complementar con ese empleo, comerse a dulce de leche, cloro y diversos productos argentinos. Es hermosa la historia. ¿No? De oso Arturo. No, es hermoso, es hermoso. Es hermoso. En 2014 tuvo su regreso, pero quedó trunco al programa que ellos hablaban de Marcelo Tinelli con el oso Arturo. Pero bueno, no hubo mucho futuro. Y si bien algunas versiones hablan de una guerra legal, ojo acá, del oso Arturo con ideas del sur y con Telefe, por los derechos del personaje, la decisión de dejar la mascota fue propiedad del actor. Porque dijo, me vuelvo a Miami porque estrené a mi familia, pero si llegamos a un acuerdo volveré. Ahora estoy bien. Vendo dulce de leche, cloro y trabajo en una empresa que me permite vivir en Miami. Grososo Arturo, la vio. No, pero ya sabíamos esto. Sabíamos que el oso Arturo hace muchos años ha ido a Miami, siempre hacían bromas con eso. A mí me pareció un personaje muy gracioso. ¿El oso Arturo? El oso Arturo me pareció un personaje muy gracioso. Siempre me hizo reír. Siempre me hizo reír. Bueno, cuestión. Vende dulce de leche, cloro. Ahí lo tenés. Vamos a la noticia número 3, por favor. Es Your Moments, Connie. Dale, con Movistar remata un pack 50% off. Ay, me olvidé de responder algo con Movistar. ¿Tenés llegas minutos o SMS? Movistar prepago, no te pierdas esta promo. Vamos. Con Movistar prepago siempre tenés más. Yendo, yendo a Movistar, yendo, yendo a Movistar. Tercera noticia. Sí, uy. ¿Qué son esos? Me dan miedo las calaveras. A mí también. Las calaveras, no me gustan. Varios que me dan miedo. Cuando descubro que son de plástico me tranquilizo, pero cuando descubro que son humanas me impresiono. Bueno, mi... Pienso que alguna vez voy a hacer eso. Comentario sobre esta noticia sería que con la... Ya sos eso. Con la especie humana... No, voy a hacer eso solo. Con la especie humana que tenemos, alcance y sobra, ¿no? Coincidís ahí, ya basta. Sí, ya está. No descubran cosas nuevas. Bueno, esto consultáselo a tus parientes en Israel, porque describieron una nueva especie humana llamada Necher-Rambla-Homo. El fósil fue encontrado tras excavar unos 8 metros y recibió el nombre del sitio donde se descubrió. No entiendo. Necher-Rambla-Homo. Una nueva especie humana. Pero qué, ¿en dónde se ubicaría? ¿Entre el Homo sapiens y qué? Y nosotros. Pero cómo, entre nosotros. Si el Homo sapiens somos nosotros. Escuchá. El Homo erectus. Y después viene el Homo sapiens. ¿Cómo sabés vos de...? No, no sé nada. Fui a la... Fui a un par de museos de ciencias naturales. No, no, no. Los huesos del humano primitivo desconocido para la ciencia que vivió al menos hasta hace 130.000 años. Han sido encontrados en las excavaciones del yacimiento de Necher-Rambla, cerca de la ciudad de Ramalá. El descubrimiento publicado en la revista Science ha contado con la participación del español Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. Los investigadores han hallado, han llegado, perdón, a la conclusión de que estos fósiles representan una población única, acá tenés la respuesta a lo que preguntabas, del Pleistoceno Medio. ¿Y? Bueno, pensé que sabías. Yo te tiro terminología que vos deberías manejar. Se pone en entredicho la teoría habitual de que los Nerdentals se originaban en Europa. Surgieron que al menos algunos de sus antepasados procedían, en realidad, de la ciudad de Levante. ¿El nuevo hallazgo? ¿De Levante? Sí. Hace pensar que dos tipos de grupos de Homo convivieron en esa zona durante más de 100.000 años. ¿Mirá? Dos tipos de Homo. Ya con esta estábamos bien. Con los Homo sapiens mataban. Bueno, hay toda una discusión sobre eso. Sobre cómo se fue dando la transformación y quién mataba a quién o si se iban muriendo. Esa siempre fue mi gran duda. Bueno, ahora nace una nueva tendencia o discusión porque los Nesher Rambla, estos que encontraron, vivieron en la región desde hace unos 400.000 años y los Homo sapiens llegaron hace unos 200.000. O sea, que hubo alguien antes. ¿Entendés? 400.000 años. 200.000. Claro. O sea, que en el medio hay, nos habíamos perdido un eslabón. Nos perdimos de... Capaz que tenía... Pero a lo mejor fue un eslabón parcial que funcionó solamente en algunas áreas del mundo, ¿no? En todo el mundo. Siempre es parcial. No sé, yo no entiendo mucho de esto. La verdad, a mí me cuesta entender la evolución del hombre, ¿eh? Porque no... Cuando vi en un... Hace muy poco tiempo vi en un... En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Sí. Vi... Ah, qué bien usted. No, no, pero es un hermoso Museo de Ciencias Naturales. Está bastante subestimado. Está el famoso dibujo de la evolución humana. El famoso dibujo de la evolución humana, pero con... Con muñecos reales. Ah, qué lindo. Que parecen de verdad, ¿viste? Que parecen seres humanos y, va, parecen bichos vivos. Parece. Lo querés tocar. Y me impresiona la escasa diferencia que había entre el homo... ¿Cómo se llama el que estaba antes que nosotros? El homo... ¿Qué era el homo... Erectus. El homo... ¿Cómo es, Martín? Claro, no sé. Ayudame, porque yo soy bastante... Igual se entendió. Los expertos creen que algunos de los fósiles del homo más tardíos encontrados anteriormente no pertenecen a homo sapien tempranos. Y escuchá acá. El homo sapien, sapien somos nosotros. El homo sapien neandertal es el anterior. Y el homo erectus es el anterior. Bueno, el homo sapien neandertal... Te estoy agregando uno en el medio. En el medio entre el neandertal y el sapien, sapien. Claro. ¿Y el cromañón? No, ese es el... Ah, es un montón. Antes del homo habilis. Bueno, esta nueva especie no pertenece a los homo sapien tempranos, sino a grupos de linaje mixto de homo sapien y nesher rambla, que son los que acaban de encontrar en Israel. Habla con tu pariente a ver si lo... Pero, ¿qué van a saber mi pariente de esto? Pero lo encontraron ahí. Si mi pariente confunden a los de jamás con los hinchas de unión. ¿Cómo vas a ver esto? No, escuchá. O sea que estaría entre el neandertal y el sapien sapien. Y sería un linaje mixto. ¿Qué lees? Porque dicen que convivieron. Y sí. Y que los sapiens sapien lo liquidaron a los sapiens neandertal. Pasa la siguiente noticia. Eran, tenían tan buena cara los neandertal. Sí, viste, eran buenas. Gente buena. Eran buenas. Esto fue maravilloso. No lo podemos poner. ¿Por qué no lo podemos poner? Porque es un viral y porque... Yo no quiero tener líos, pero traje la foto. Fue un video oficial. Sí, la cuarta noticia. Un perro callejero. Un perro callejero hizo la justicia. Hizo lo que todos queremos hacer. O ni no a una intendenta jujeña cuando daba un discurso. En plena campaña. En plena campaña. Cierre campaña. El video se viralizó en las redes sociales cuando el insólito episodio ocurrió mientras la intendenta Maymará de Jujuy, Susana Prieto, daba un discurso y fue urinada por un perro callejero. Las imágenes muestran, como estamos viendo, que el perro se acerca mientras Prieto habla, la orina, y luego sigue su camino sin prisa. Y ella no se da cuenta. Después se da cuenta. El acto estaba siendo transmitido en vivo por Facebook y obviamente se viralizó. ¿Será un perro entrenado? Yo pensaba. No lo sé, pero es muy gracioso. Porque ahora todas las conocemos a Prieto. Antes, ¿quién sabía quién era Prieto? De todas maneras, Prieto perdió a ser, porque yo me fijé a ser los resultados. Perdió por paliza en las elecciones legislativas. El perro le estaba dando la señal. Pero, claro, ella es del frente para todos. Y el perro se dirige a ella directamente. Se dirige a ella. Y la orina. Levanta la patina. Eso es lo que se hace generalmente con un árbol. Y está bueno lo que decís porque el perro tenía cinco o seis personas para elegir. Y le eligió a ella. Que estaba hablando, que estaba hablando. ¿A quién voy? A ver, a la que tiene el micro. Que es otra, el esfuerzo. A la que va a perder. Igual el perro y la mea directamente a ella. Yo no sé si lo había visto alguna vez. Porque no es normal que un perro orine a un humano. Ni siquiera antes los perros orinan. Hay muchos videos de Biden con abejas. O avispas. ¿Qué estás diciendo? ¿No los viste? No entiendo. Me saltaste el... No, te está linkeado. Es como vos dijiste, nunca vi un perro. Bueno, yo vi candidatos o políticos actuales. Seguidos por abejas o por mosca. Claro, invadidos por la naturaleza. Bueno, Carlos de Anillaco se hacía picar por abejas. Es un chiste malo. No, yo lo que digo, concretamente, no recuerdo un perro. No recuerdo haber experimentado nunca que un perro vaya en dirección a una persona y lo mee. No. No conozco. A lo sumo entraban en partidos de fútbol y me daban el arco. No, yo he visto que los intentan... Arropar, agarrar. No, se lo agarran de la pierna y se los agarran. Así como en un comportamiento sexual. Ah, mal. He visto... Un poquito alzados. Claro, alzados. He visto perros que te huelen en las partes pudendas, íntimas. He visto perros que... Pero esto no. Pero esto de que un perro... Como si fuese un árbol. Bueno, vos bien dijiste... O un pedazo de pared. Vos bien dijiste que... La tinta estaba dando su discurso. Fue el perrito. Hay algo de... La medita... Yo lo primero que pensé es decir... Este perro, evidentemente, no entendió que era un ser humano. No. Y le estaba dando una señal. Si perdió, le estaba dando una señal. Con y ella... Prieto, no la supiste. Él era la señal. Prieto. Te tenías que bajar. El pulpo pol. El pulpo pol. Ojo con esto, muchachos. Yo se lo dije a Diana hoy. Ojo con esto. Con cuá. Porque la dirigencia política no está cazando todo lo que está pasando alrededor. Le falta diagnóstico. Me parece que les está faltando diagnóstico. Están volviendo a las encuestas que siempre fallan. Si fallaron antes, ahora va a ser peor. La única verdad es la realidad. Están pasando cosas raras. Si te mea el perro... Están pasando cosas raras. Bueno, vamos a la última que está muy linkeada y vinculada con este espacio radiofónico comunicativo que hemos inaugurado hace un par de meses. Porque España ya lo había pedido y lo está probando en varios lugares. Y ahora se suma Japón. ¡Vamos, Japón! ¡Qué país! Estamos hablando de la jornada laboral. Japón va a probar y planea que sean cuatro días y no cinco. La idea es simple. Implica un cambio radical. La semana laboral de cuatro días ayudaría a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida, socializar, salir más, gastar, ser más productivos y fortalecer la economía nacional. Este es el objetivo que se ha planteado Japón. Salir más, ¿qué significa? Salir más. Estamos en pandemia. ¿Salir más a dónde? Bueno, ellos están, ¿viste? A la post-pandemia. Después de la cuarta ola están. Yo te digo, en pandemia es un embole. Sí. En pandemia es un embole. Casi lo mismo. Ahora, post-pandemia sí, comparto. Yo creo que la semana debería ser de lunes a jueves, la laboral. Viernes, sábado y domingo, fin de semana. El gobierno Nipom está preocupado por el envejecimiento de la población y la reducción en la tasa de natalidad. Y como parte de la solución a esta problemática, diversos sectores están promoviendo que empresarios adopten la semana laboral de cuatro días, como está diciendo Connie. Si la gente necesita tiempo para conocerse y tener hijos, la propuesta fue incluida... Y salir. Y salir. Tienen que liberar los jueves a la noche. Claro, la propuesta fue incluida en las recomendaciones de la Guía Economía Anual y resulta muy novedosa en un país donde los ciudadanos suelen trabajar largas horas extra e incluso llegar a rechazar días de descanso. Sí, sí. Para no comprometer los objetivos laborales. Para no comprometer los objetivos laborales. Pero no se puede alternar, digamos, no se puede alternar, digamos, hacer la semana como quieras, digamos, hacer, pero tres días de descansar, me gusta a mí. Con la pandemia llegaron muchas transformaciones, vos hablabas de eso en el ámbito laboral, pero está por verse si las autoridades logran impulsar con éxito esta transformación cultural, político y económica y la propuesta va a ser presentada. Vamos, 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 vamos. De lunes a jueves. Vamos, Japón. Viernes feriado. Japón, España. Lo tenemos todo. Alberto. Alberto. Es una buena idea, ¿eh? Compro. Yo la soñé desde chiquito. Los viernes deberían ser feriados. Sí. Los viernes, no feriados, digo, deberían ser no hábiles. Chártelo. La viernes es jala, loco. Chártelo. Los viernes y además los jueves a la noche. ¿Qué haríamos los jueves? ¿Qué tarde sigue el mundo este? ¿Qué, qué, qué, qué mundo? ¿Qué tarde sigue el mundo este? ¿A qué mundo? Porque estoy hablando. ¿Al mundo japonés? Me hice un vivo el otro día. Sí, lo vi. ¿Vas a tener invitado, vos? No, invitado.